Muy buenos días. El Tribunal de Apelación, la Cidad de Comercial y Laboral de la Circunstancia Judicial de San Pedro, se aboca en este acto a llevar a cabo el sorteo de dos expedientes que se encuentran en estado de resolución. Para este efecto nos acompañan los señores miembros del cuerpo colegiado y las funcionarias, también la señora actuaria y la funcionaria Oguina María López. Para este efecto le cedemos la palabra a la señora secretaria. Adelante. Gracias. Buenos días. En el día de la fecha procederemos al sorteo de dos expedientes que se encuentran en estado de resolución. Uno para el dictamiento de acuerdo y sentencia civil y uno para el dictamiento de autointerlocutorio civil. Atendiendo a las estadísticas de sorteos anteriores, en cuanto a acuerdo y sentencia, se tiene que el doctor Osvaldo Godoy cuenta con ocho expedientes, el doctor Alexi Borreto con nueve expedientes y el doctor Fernando Benítez con ocho expedientes. En cuanto a autointerlocutorio, los tres magistrados se encuentran con igual cantidad de expedientes, totalizando el número de trece expedientes. Primeramente procedemos al sorteo del expediente para el dictamiento de autointerlocutorio civil. Para el efecto procederemos a la individualización del mismo. S.B.B. Importaciones Exportaciones S.A. contra Banco Nacional de Comento Sucursal Ciudad del Este sobre Ampara Constitucional. Presenta el acuerdo. El acuerdo y sentencia, teniendo en cuenta que el doctor Alexi Barreto tiene mayor cantidad de expedientes, procedemos al sorteo entre el doctor Osvaldo Godoy y el doctor Fernando Benítez. Ingresan los bolillos uno y tres. El expediente número uno. El miembro número uno. Número uno, entonces, como primer opinante, el doctor Osvaldo Godoy para conocer al segundo y tercer opinante. Ingresan los bolillos dos. El número dos, segundo opinante, el doctor Alexi Barreto. Y tercer opinante, el doctor Fernando Benítez. Procedemos seguidamente al sorteo de un expediente para el dictamiento de autointerlocutorio civil. Para lo cual procedemos a la individualización del mismo, por favor. Plácida Antonia Godoy de Garrigosa sobre medida cautelar de urgencia. Teniendo en cuenta que los tres magistrados tienen la misma cantidad de expedientes y ingresan las tres bolillas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!